Te puedes ir muy lejos, te puedes ocultar Y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste Pero tu pensamiento me vas a recordar Y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que vivimos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste es que ya te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hallas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque el que no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hallas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos el amor Te reto a que me olvides te doy a mil por uno Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste es que ya te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hallas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hallas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos el amor Te reto a que me olvides te doy a mil por uno